El alma del encuentro, por lo general, son los talleres, así que los talleres van a suceder en los espacios aúlicos de nuestras instituciones educativas, sobre todo en el casco céntrico, eso se replica de la misma manera, y el alojamiento en piso de las compañeras que no tienen donde, o no pudieron alquilar, no tienen donde dormir, también se replica de la misma manera en las escuelas educativas en esta oportunidad, será solo ese el espacio con el que cuenten. También todo lo que es el acto de apertura, peña y cierre, se va a dar en el Parque de las Naciones, que es una de las diferencias que tenemos con el otro encuentro, y al mismo tiempo se tratará de concentrar todo en el casco céntrico, para que las compañeras no tengan que trasladarse en tantas distancias, también entendiendo, y según lo que nos informó la comisión organizadora, que vienen muchas mujeres adultas, mayores, y muchas de ellas también personas con discapacidad, así que vamos a contemplar la posibilidad de que sea todo en la zona céntrica. El acompañamiento tiene que ver con los operativos de seguridad, con los operativos de salud, con los operativos de limpieza, y para que todo se desarrolle con normalidad, para que seamos la provincia anfitriona, de poder recibir, indicar, acompañar a esas mujeres que arriban a la provincia, y poder derivar en caso de que tengamos alguna urgencia de salud o alguna urgencia de seguridad, a los organismos competentes y que estén a la altura de las circunstancias también para poder dar respuesta. Y por otro lado, también implica brindar todo lo que sea con los puestos de hidratación, que eso sí puntualmente tiene que ver con un operativo de gobierno, que es una decisión del operativo y del gobierno, que tiene que ver con ofrecer puestos de hidratación, sobre todo teniendo en cuenta las altas temperaturas y que las compañeras que se acercan a nuestra provincia son mayores y muchas de ellas con discapacidad.